super buena y 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 ¿Estás listo? No, no, no. vamos a probar con un camarón vivo aquí ahí está Willy pero Willy, quédate aquí, ¿para dónde vas? aquí, aquí ahora un rojo, un rojo un rojo, está bueno está bien bien bueno un rojo él está bien chiquito un rojo, un rojo, un rojo no, a partir no, ese lío está bueno se puede zafar porque el anzolito si no está tan bueno un rojo quédate aquí está tremendo ahí está super bueno este está en medida 18 y 27 ahí está miren qué hermosura está muy grande amigos hay que devolverlo mira lo que cogí anda es Willy a ganar con el rojo mira, mira, ahí está se ha subado se ha subado se ha subado el animal 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 un chipecito miren esto y me lo cogí robado amigos por la nariz me lo cogí bueno, ahí ya se fue sigamos a ver amigos vamos a ver vamos a ver si, vamos a ver vamos a ver el chance vamos a ver la oportunidad se me trabó hay algo de amigos ahí está te lo estoy diciendo una truchita una truchita bueno, pero si no tiene tamaño que le voy a hacer miren esto amigos chiquitica soltémosla un rojito o un chipecito está William con otro mira, a mí también me dieron un tremendo ahí tengo algo bueno no, hace no tres mira 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 Sí, está bueno. Me está dando unos traicionazos, es lo que me tiene a confundir. No, no. Ahí está, un rojito. Y está en medio. Y está en medio. Miren eso, amigos. Arielín, aguanta un momentito. Miren eso. Qué hermosura. Hermoso, rojo. Súper bello. Vamos a quitarle el anzuelo, amigos. Miren eso, amigos. Pues vamos a soltarlo. Aquí no tengo nada donde quedarme. Miren eso, está súper blanco. Belleza de rojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo grande que está, amigos. Vamos a firmar el súper pescado. A ver. Un chiquito chiquito. Sigamos. A ver, amigos. Ahí está. Allá. Se me fue una trucha. No, una trucha, una trucha. Se me fue, amigos. Ahí está Ariel, amigos. Y Willy por aquí. Ahí está Willy con algo más. Vamos a ver. Un chiquito chiquito. Un chiquito chiquito. Blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco. Esto te cago en los amigos. No, un rojo, no. Un galleguito. ¿Qué es esto? Un gallego, parece. Ah, un whitening. Un whitening. Ahí está, amigos. Mira qué linda. Bueno, amigos. Esto es otro tipo de corvina. Ahí está. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta, miren. Tienen la aleta, parece un pesgato. Pero es otro tipo de corvina. Ahí se fue. Y saltó también. Bueno. ¿Es bueno? Sí. No, no creo, pero bueno. Pareciera trucha. Trucha buena. Un chiquito, un chiquito. Un chiquito. Robado. ¿Robado? Sí. ¿Estás diciendo que sí? Ahí está. No me quieren dar el rojo. Un chiquito. Ya. Chiquitín, chiquitín, chiquitín. Ahí viene algo bueno. Un chiquitín. Un chiquito. Tienes algo bueno, dude. Lo que sea para chicharrir, ¿le está bueno? No, no. Ahí está, amigos. Y nada. Con este nos despedimos. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Ariel casi coge uno más ahí. Ahí casi coge uno. Los quiero, amigos.